Hola, he escuchado a varias personas que dicen que no es necesario contar calorías e igual así se pierde peso. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, me ha parecido una pregunta interesante, es casi la pregunta del millón dentro de este estilo de vida, de dieta cetogénica. Entonces, ¿qué tengo yo que decir al respecto en este momento para aclarar un poquito las cosas? A ver, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi forma de trabajar, ¿qué os digo? Que lo primero, lo primero cuando pasamos a una dieta cetogénica, pongamos que, bueno, hemos llevado una alimentación del mundo moderno, occidental, con la cual hemos enfermado, hemos engordado, etcétera, 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 etcétera. Para mí hay una primerísima fase, ¿vale? Que es una fase de regular el hambre, regular las hormonas, ¿vale? Y volver a recuperar energía, bienestar y sentirnos un poquito en control, porque probablemente cuando estamos en esta fase de inicio, aún sentimos, pues esto, ¿no? Esta incapacidad, esta dificultad, tenemos dudas sobre si lo vamos a conseguir, no lo vamos a conseguir, porque al final hemos hecho tantos intentos, tantas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué te digo? En esta primera fase, contar calorías, pues te diría que no, que no, que no, que te centres en elegir alimentos, alimentos que son los alimentos base de la dieta cetogénica, si te interesa este tema, puedes ir a mi web y tengo un descargable, un pdf sobre la alimentación, los alimentos más recomendables en keto. Entonces, básate en estos grupos de alimentos, si puedes incluso lleva una aplicación, esto sí que lo considero importante, una aplicación para ver un poquito dónde te estás moviendo a nivel de macros, ¿vale? Que estés aportando suficiente proteína, que mantengas los carbohidratos bajitos, yo recomiendo mantenerlos a menos de 20 gramos al día, sobre todo cuando estamos en esta fase de trabajar nuestro peso, de trabajar nuestra regulación hormonal. Esto sí que considero que es importante y mucho más importante que las calorías. Entonces, solamente haciendo esto, solamente teniendo esto en cuenta, vamos a regular esa sensación de hambre, vamos a estar más energéticos, saciados, sintiéndonos bien y sintiéndonos capaces, que es muy importante la parte psicológica. Entonces, vamos a ir perdiendo peso, si es que casi todas las personas que hacen simplemente esto ya pierden peso. Entonces, dejaríamos el tema de las calorías para una fase más avanzada, en la cual quizá nos estanquemos o busquemos una optimización, pero no sería lo primero de todo.